Una de las razones por las que venimos a la iglesia es para recibir un milagro. Y así como vimos los milagros, testimonios financieros, también tenemos muchos testimonios de sanidad. Pero cada domingo debemos cumplir la ordenanza. Es una ordenanza que haya milagros. ¿Quiere ver la ordenanza? Póngale ahí Santiago 5, versículo 14. Dice así, aleluya. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Hay alguien enfermo aquí? Levante la mano con libertad, mira. Aleluya, aquí sí hay más enfermos. En el primer servicio, al principio no levantaron. Levantaron unos cuatro. Y a medida que pasaba, terminaron pasando muchos. Y lo que más me impactó fue el milagro del corazón de un hombre. Porque yo pensaba que le dolía algo. Dije, ¿quién le duele? Venga acá adelante. Y el hombre pasa y dice, me duele el corazón. Aquí hay personas que les duele el corazón. Y Dios quiere sanarte. Tal vez hiciste o te hicieron algo grave, algo difícil, algo doloroso. Pero para eso vienes. Porque si algo puedes recibir en la iglesia, es tu sanidad en el corazón. Tal vez una excepción, una traición, un dolor. Padre, yo te doy gracias. Levanto el corazón de todos estos hermanos preciosos. Señor, en la silla donde está, toca su vida. En el nombre de Jesús. Si debes hacer una oración ahí donde tú estás, de arrepentimiento y de perdonar, hazlo este momento. Y di conmigo en el nombre de Jesús. Hoy decido, decido otorgar perdón. Padre, yo me arrepiento de haber permitido en mi corazón ira, venganza, rencor, resentimiento. Me arrepiento porque está mal. Y este instante, Señor, decido otorgar perdón a los que me han dañado. Ahí detrás de esta mascarita usted puede decirlo. Yo no le escucho, pero el mundo espiritual está escuchando. Dios te está escuchando. Y dígale, yo este instante otorgo perdón a tal persona. Diga el nombre por lo que hicieron tal cosa contra mí. Diga el suceso. Dígalo ahí, dígalo ahí. No es mental, es con tu boca. Hágalo. Hasta el más pequeño. En el mundo tendré esa aflicción, ofensa, dijo Jesús. Pero confía, yo he vencido. Entonces, por más pequeña la ofensa, diga, por más grande, hágalo este momento para que su corazón salga el dolor. Del corazón emana la vida. Y diga, yo decido otorgar perdón ahora. Ahora, suelto la ofensa, suelto la deuda, no me deben nada. Y esto es lo que siento, hay fuerte, fuerte. Hay algunas personas aquí que deben perdonarse a sí mismo. Tal vez hay un dolor, una condenación, una culpa. Eso no se va a ir si hiciste algo grave, si hiciste algo malo, le hiciste a alguien que amas tal vez y es feo tal vez. Pero eso no se va a ir si primero no te arrepientes y luego pides perdón a Dios. Dígale, Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de haber actuado de esta manera. Y haber hecho, de haber dicho lo que dije en contra de los que amo o en contra de personas. Me arrepiento ahora, está mal. Y ahora te pido que me perdones. Dile, Señor, perdóname. Así como yo he perdonado a otros, perdóname a mí mismo, perdóname. En el nombre de Jesús te lo pido. Ahora, toda condenación se va, toda acusación se va de tu vida. En el nombre de Jesús, reciba su perdón. Ahora, todos nos equivocamos, Dios. Si usted tiene que después de este servicio hablar con alguien, vaya y hágalo y cierre el asunto y siga adelante. Amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. A ver, párese y dé un saltito y diga, amén, amén, amén. Ahora, si lo que usted dijo es verdadero, va a haber frutos de arrepentimiento, si es con usted. Y va a haber una sanidad del corazón si está herido por alguien más. Amén. Amén. Yo declaro que la sanidad de tu corazón. A veces hay unción para sanar el corazón, pero a veces la palabra que te sana y que te sana el corazón. Dice que su palabra es vida, que es medicina al cuerpo. Tóquese su corazón, tóquese su corazón y diga, estoy sanito, el corazón. Amén. Para alguien era esto, para alguien era esto. Estaba el cuerpo sanito, pero el corazón ahí dolido. Para eso se viene a la iglesia. Entonces, vamos a cumplir esto. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dios, es decir, llame a los ancianos de la iglesia. Es una ordenanza, es un mandamiento, es una orden. ¿No es cierto, mi coronel? Es una orden de Dios. Dios, que si tú estás enfermo, llama al pastor de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, o mejor aún, ven a la iglesia pues. Entonces, cada domingo aprovechamos para que el poder de Dios nos asombre. Para que el poder de Dios aumente nuestra fe. Para creer, no solo en sanidad, sino ya en otras cosas más. Como si eres soltero, vas a creer por el príncipe azul. Y la soltera dice, pero sonría, diga, ja, 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 no le veo la boca. Pero sí le puedo escuchar un poquito. No me lo quites de ahí, está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. O sea, cuando uno está enfermo, normalmente entre hermanos me dicen, yo tengo un buen doctor. O te dicen, ya llamaste al doctor, ¿qué te dijo? Cuando de usted, de usted, de en adelante, cuando alguien le diga, usted enfermo, cristiano, hermano suyo, dígale, ya llamaste a la iglesia. Tenemos que renovar la cabeza. Porque Dios quiere que aquí veas milagros para que puedas hacer milagros afuera. Primero es aquí y luego es afuera. Dios siempre va de adentro hacia afuera. Amén. Dice, llame a los ancianos de la iglesia, pero más mejor vaya a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer hoy? Oren por el enfermo, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Todo se hace, iglesia, se hace en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Porque en ese nombre, ese nombre es sobre todo el hombre. Y cuando yo te llame hoy, en los que están enfermos, no importa el nombre de tu enfermedad. No importa el diagnóstico. Yo conozco un nombre, que es sobre todo el nombre. Y ante ese nombre, cualquier nombre de enfermedad, se dobla a sus rodillas. Amén. A veces muchos hemos sido sanados, o tú has sido sanado, de alguien que ni sabías del nombre. Pero conoces del nombre de Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús hay sanidad. Y si tú viniste enfermo hoy, te vas a ir sano. ¿Cuántos estaban enfermos aquí? Algún enfermito debe haber. Yo no estoy diciendo que la iglesia esté llena de enfermos. Pero que si estás enfermo, más aún no puedes faltar a la iglesia. Y dice ahí, ungiéndole, dice, oren por él, ungiéndolo con aceite. Le estoy diciendo una ordenanza, ungiéndolo con aceite. Y aquí hay un punto que quiero hacerlo. En ningún momento dice, o sugiere la Biblia, que deba usarse el aceite, porque tiene alguna propiedad natural sanadora. Aquí, en muchos pasajes de la Biblia, el aceite es sencillamente el tipo o modelo del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aprendiendo algo aquí? Entonces, untar el aceite en el enfermo, cuando yo te ponga el aceite, yo estoy afirmando mi fe y tu fe. Porque dice, la oración de fe, yo voy a ir con fe. Y con el aceite, al poner el aceite, estoy afirmando mi fe. Que el Espíritu Santo de Dios te va a ministrar vida, te va a ministrar sanidad. Estoy empujando mi fe. ¿Cuánto dice? El aceite es para empujar la fe. El aceite no es la fe, es para empujar la fe. Es un símbolo profético que el Espíritu Santo, a causa de que has venido y estás plantado en esta casa. Y el anciano de la casa te pone las manos. A causa de eso, el Espíritu Santo va a vivificar tu cuerpo. Amén. Me siento que hoy no solo vamos a orar por enfermedad, sino por fuerzas físicas. Algunos del COVID les dejó así. ¿Sí o no? Y necesitas que Dios te vuelva. Ok, entonces, todo esto es bíblico, yo lo estoy enseñando. Dice aquí, mire, el versículo de Romanos 8, 11. Nos muestra, es clara la promesa de Dios del Espíritu Santo. Y dice, si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. ¡Qué potencia! Todo el infierno se oponía. Hay un Espíritu, Espíritu Santo, que levantó a Jesús de los muertos. O sea, Jesús no se resucitó solo. Vino el Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu, con esa potencia, ese poder, que mora en vosotros, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Entonces, la frase vivificará, ¿estamos ahí? Vivificará. Esa frase significa que va a impartir vida, va a impartir poder, va a impartir salud sobre tu cuerpo. ¿Cuántos lo creen? ¿Y sabe lo que va a pasar? Santiago 5, 14, 15. El 15 pone entonces. Santiago 5, 14 dice, después que oramos, yungimos, dice, y la oración de fe que vamos a hacer aquí. No es suficiente, no dice, y la fe del anciano, dice, la oración del anciano, la oración del pastor. Ya, estamos hablando esto para la iglesia, no es para afuera, es para aquí. ¿Cuánto me están entendiendo? Levanten la mano. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Está hablando de la iglesia, de los que ya son creyentes y de los que tienen una iglesia. Está tan bien plantado que usted conoce el nombre mío, yo conozco el tuyo, o algo así, porque dice, llame. Los que llaman son los que no pueden venir, si están postrados en un hospital, usted llama y va uno de los pastores aquí a orar por usted. Y lo va a ungir, pero no para que se muera. Cuando ya se murió, se murió, ya no hay unción, sino para que viva y viva sano. Y se levante. Mire lo que dice, está algún enfermo, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué va a pasar? 5, 15 dice, Santiago 5, 15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Salvará quiere decir, Dios reconoce que crees en Él, por eso has ido al pastor, por eso has ido a la iglesia. Tú crees en Dios y la fe agrada a Dios. Pero dice, y el Señor lo levantará de la cama si estás ahí o te sanará si ya estás aquí. ¿Quién le sana? El poder de quién te va a sanar. Entonces, los milagros son fáciles porque el poder es de Dios. No ponga los ojos en el hombre, porque todo esto se hace en el nombre de Jesús. Ponga su fe en el nombre que está sobre ese hombre, que está sobre esa casa. El poder es de Dios y toda la gloria a Dios. Recibe toda la gloria. Recibe todo. Canto bonito, pero sígame. Precioso hijo de Dios, más fuerte, recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso hijo de Dios. Aleluya. Venga todos los que están enfermos acá. Pase acá. Es una ordenanza. Llamar a los ancianos. Si hasta aquí mejor vengo a la iglesia. No importa. Mire, me levantaron cuatro la mano y ya están como diez acá. Ok. Aleluya. Entonces, hasta ahí, hasta ahí estamos bien. Buen número, buen número. Ok, porque ya el domingo anterior ya muchos se sanaron, ¿no? ¿Cuántos se sanaron el domingo anterior? Debemos establecer, iglesia, esta ordenanza para que Dios reciba la gloria. Yo recuerdo cuando sanó a mi madre. Él sanó del cáncer a mi madre. No fue el hospital. Por eso, hasta ahora recuerdo que hace veinte años mi madre fue sanada por el poder de Dios. Y mis hijos lo saben, mis nietos lo sabrán, mis bisnietos lo sabrán. Y usted le va a contar cien mil veces, porque algunos dicen, otra vez el testimonio de la mamá. Pero que testimonio, ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Entonces, es tan simple como esto, hijos. Dios, yo no conozco el nombre de tu enfermedad, de tu desorden. Pero escrito está, que si hoy oro por ti y te unjo con ese aceite, afirmando la fe, el Señor te levantará, el Señor te sanará. No es cuestión de hombre, es cuestión de la oración de fe. Levanta tus manitos, preséntate ahí. Tú has venido a presentar ante Dios, porque una enfermedad ha tocado tu cuerpo. Y para eso está la iglesia. Déjame orar por ti. Padre, yo te doy gracias. De este instante yo levanto todos aquellos hijos que están aquí en esta casa. Señor, ellos creen en ti. Padre, han puesto su fe en ti. Es más, en algunos ya ha sobrado milagros en su vida y hace poco aún en su corazón. Este instante yo levanto la oración de fe. Vengo acá, Señor. Y este instante yo declaro, en el nombre de Jesús vengo. Nombre, sobre todo nombre. Y ordeno ahora, hablo, Señor. No importa el nombre de la enfermedad que tenga. No importa el nombre de su enfermedad. No importa el diagnóstico. No importa el dolor en qué parte de su cuerpo está. Este instante, en el nombre, que sobre todo nombre, yo ordeno, acto el espíritu de enfermedad. Lo declaro ilegal en su cuerpo. Ellos son un hijo de Dios. Lo declaro aquí en la casa de Dios. Lo declaro ilegal. Esa enfermedad comienza a soltar tu cuerpo. Comienza a soltar tu sangre. Comienza a soltar tus órganos. Ahora, en el nombre de Jesús, ato la enfermedad y la separo de tu cuerpo. Ahora, en el nombre de Jesús. Ven, ponme el aceite. Y pongo las manos y afirmo, afirmo nuestra fe. Afirmo esta oración de fe. Y declaro ahora que el espíritu del Dios que resucitó a Jesús de los muertos, entra en tu cuerpo, vivifica. Y todo desorden cesa dentro de ti. César dentro de ti. El espíritu de Dios entra. César. Déjale nomás si le sostiene. El espíritu de Dios entra en ti. En el nombre de Jesús, recibe. Recibe, Señor unjo. Te unja, hija, para sanidad. Te unjo, hijo de Dios, para sanidad. Recibe sanidad. Recibe la unción. Vivifica tu cuerpo. Ahora, ahora. Vivifica tu cuerpo. Ahora recibe. Recibe, hija. Eso es. Es ella. Es ella, hijita. ¿Qué? Vivifica tu cuerpo. Ahí está, hija. Ahí está. Es una calentura que siento aquí en mi mano. Eso es. Es Jesucristo. Es del Espíritu Santo. Vivifica. Sé sana. Sé sano. Sé sana ahora. Y sé sana. Ahí está. Aleluya. Aleluya. Todo. Aleluya. La iglesia de un aplauso. Preveyendo que hay muchos sanados aquí. Aleluya. Comienza a revisarme. Necesito unos tres testimonios. Revísame. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Mire. Este es el momento más hermoso. Haga lo que no podía hacer antes. Si tenías dolor. Busca que ya no hay dolor. Si tu espalda te dolía y no podías agacharte. Agáchate. Hazlo por fe. Si había un tumor ahí. Busca que ya no está. Vamos. Entonces ahí se van a acercar. Acércate José también. Acérquese en los pastores. Los ungieres. Acércate tú también. Necesito. Necesito. Que me revisen las personas. Porque esto lo vamos a hacer. Siempre Dios te va a sanar aquí adelante. ¿Cuántos sienten que Dios les sanó? Levanten la manito. Si usted sabe. Recibir salvación. Aquí hay mi hija. Y acá hay también. Vamos a. Rápidamente. Allá está la hermana. Dile. Eso es. Comienza a hacer. Comienza a mover el cuello. Alguien regó con un dolor en la espalda. Que no podía ni sentarse. Comienza a mover las caderas. De acuerdo. A ver. Ven acá Gaby. Aquí ella también fue sana. Impresiva. Yo sé. Siempre hay alguien que necesita. Chequearse. Con algún. Instrumento médico. Pero hay otros que son bien obvios. Dios te sanó. Te quitó el dolor. Amén. De toda edad. Aleluya. Aleluya. Gracias Señor. Aleluya. Dime hija. ¿Qué pasó? Apóstol Elis Isaac. Dice que llegó con mucho dolor en la garganta. Y tuvo un dolor aquí en la espalda. Y en su cocci. Porque se cayó. Y ahora se puede mover. Sintió la presencia de Dios. Y él es sano en este momento. Isaac. ¿Tenías dolor en tu garganta? Que no espera. ¿Estaba dolorido? No. Me molestaba. ¿Y en tu espalda tenías un dolor? Sí. No me podía sentar. ¿Y qué pasó ahora? ¿Oraron por ti? ¿Sentiste algo? Sí. ¿Qué sentiste? Solo sentí que sudé. Acá atrás. ¿Y ya no te duele atrás? Ya no. Muévete hijo. No podías moverte. Ahora puedes moverte. No podía moverte así. Mira. No podía ser así. ¿Qué más no podías? Pero ya puedes hacer todo eso. Sí. No te duele. ¿Sentiste un sudor? Sí. Dice la presencia de Dios. Que todavía sigue sintiendo. ¿No es cierto? Dale un aplauso al Señor. Amén. ¿Qué pasó acá? Apóstol, es impresionante lo que confirma la palabra del Señor. Ella es Jimena. Ella pasó por el COVID. A causa de eso le afectaron una enfermedad. Pero una noche, cuéntanos ahí. Gracias, papá. En realidad nosotros vivimos en agosto un mes muy fuerte. Mi papá casi muere por el COVID. Vimos muchos milagros, pero después de tanto sufrimiento me quedé con dolor de todo el cuerpo. Desde la base del cráneo hasta el coxis. La espalda, los brazos se me amortiguaban terriblemente. Me hice una serie de exámenes y me dijeron que era una enfermedad silente. Eso se llama fibromialgias post-COVID. Y pues yo empecé a orar, a clamarle al Señor, a pedirle su ayuda. Porque Él me dijo que por la sangre del Señor Jesucristo yo estaba sana. Pero me seguía doliendo mucho dolor. Y yo leí la palabra. Yo leí, el Señor me dio a mí Santiago 5.14. Y me dijo que aquí me van a ungir con aceite y que yo voy a ser sana. Así que yo declaro. ¿Y qué pasó, hija? Yo declaro en el nombre de Jesús, yo recibo. Ahora que usted oraba, yo sentí la confirmación del Padre. Que me dijo, tú has venido y tú eres sana. Así que yo recibo en el nombre. ¿Me viste con dolor? Hoy día no, Pastor. Pero se te fue. Hoy día tengo la confirmación del Padre Celestial. Que yo vine a servir y hoy día el Señor me ha sanado. Porque usted me ungió. Recibe eso. Mira, Dios hablando no solo a mí, sino al pueblo. Amén. Y vino a ver, mire. Yo le puedo decir algo. Hija, la próxima vez vienes primero a la iglesia. Antes que ir al otro. Si usted ve la ordenanza. Dice que usted debe ir primero a la iglesia. Es decir, debe probar primero a Dios. Creer que Él en forma espiritual te va a sanar. Primero. Antes. No estoy diciendo que es antibíblico los médicos. Gloria a Dios por los médicos. Pero si tu hijo tiene temperatura. Primero ven a la iglesia. Y luego llamas al pediatra. Para que Él lo sane. Y si lo sana, gloria a Dios. Amén. ¿Qué pasó aquí? Apóstol, ella es violeta. Vino con un dolor fuerte en su columna, en su cuerpo. Y dice que cuando usted oró, puso las manos sobre ella. Sintió un fuego en todo su cuerpo. Y ella hoy se siente sana. Y ese peso que sentía se fue de su cuerpo. ¿Y eso sentiste cuando puse la mano sobre ti? Sí, bueno, se acercó y dijo, aquí está la persona, siento fuego en mis manos. Y me topó a mí, entonces yo tenía este dolor desde hace mucho tiempo, un cansancio físico en todo mi cuerpo. Y cuando tenía mi menstruación cada mes, tengo muchos dolores y me siento que no puedo casi ni levantarme. ¿Qué pasó, hija? Entonces hoy sentí que el Señor, cuando usted me topó y me botó al piso prácticamente, yo sentí que el Señor me sanó. Se sanó, hijita. ¿Por qué llora? Porque antes también dijo que hay personas que han sido sanadas el corazón. Y el Señor también sanó mi corazón porque hace un año y medio falleció mi padre y también sufrí mucha decepción y mucha fallección. Y el Señor me sanó también. Aleluya. Miren, gracias, hija, sanita del corazón. No hay mayor milagro que la sanidad del corazón. Amén. Porque en la ciencia, ¿quién puede sanar un corazón herido? O he hecho pedazos. ¿Quién? Diga conmigo, doctor Jesucristo. PHD Jesucristo. Master Jesucristo. Aleluya, sanidad del corazón. Apóstol, ella es Vanessa. Hace dos años, con mucha acidez, tenía castritis crónica, la acidez le llegaba hasta la garganta, vino con dolor, con ardor de su garganta. Ella dice, mi dolor, porque estaba tan familiarizada con ese dolor y ahora oró usted por ella y está sana, está llorando por eso. Por eso estás llorando, hija, muestrale tus ojitos preciosos, miren, ¿por qué estás llorando, hija? Porque siento que Dios me sanó y yo confío en Él y que mediante su espíritu Él moró en mí y ahora soy libre de todo el corazón. Amén. ¿Y en qué momento sentiste la sanidad? En el momento en que empezó ahora, desde ese primer momento. ¿Ya no hay más dolor? No. Está sanita y no va a volver. No va a volver. Porque lo que Él sana permanece. Amén. 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 Un aplauso. Seguimos. Paramos. Seguimos. A ver, siga, siga acá. ¿Sabe por qué los testimonios? Porque los testimonios te dan oportunidad a ti de creer. ¿Sí me escuchan? Le da oportunidad a usted de creer, al ver. El Evangelio tiene que oírse y tiene que verse. Y usted decide creer, ¿qué? Que si lo hizo por ellos, lo puede hacer por usted. Él no hace excepción de personas. Amén. Esto es bueno este testimonio. ¿Qué pasó aquí? Apóstol, él es Javier. Él tenía una enfermedad que se llama toxoplasmosis. Él decía que tenía episodios muy, muy fuertes en su cuerpo. Que le molestaban mucho en este momento. Oraron por él y él sintió que fue sanado por completo su cuerpo de esa enfermedad. ¿Qué tenías, hijo? Toxoplasmosis, pastor. Es una infección. ¿Qué era? ¿Qué pasó? Tenía problemas de cansancio, de asteña, faltaba energía. ¿Y hoy qué pasó? Cuando me puso el aceite, como decía, como sentí como que me quemaba la cabeza. Y después que el hermano estaba orando por mí, sentía nuevamente las fuerzas en los brazos, la energía. Así es. Que trae en el cielo. Amén. Levanta la mano. Si tiene fuerza, mi amor. Amén, hijo, te bendigo. Gracias. Sanidad de diferentes tipos. Imagínese usted, o quién va a saber esto, ni sé cómo, osis. Solo me acuerdo que era osis. Pero, ¿cuántos saben este nombre? Jesús. ¿Qué pasó ahí, hijo? Vamos a tratar de fluir con el Espíritu Santo. En el primer servicio fue un desorden completo aquí, no. Un desorden, pero un desorden divino. Todo hicimos al revés. Y salió más mejor. ¿Qué pasó, hijo? Apóstol, esta es una ternura tremenda que me da de lo que el Espíritu Dios está haciendo, de lo que usted habló sobre el corazón. Ella es Joana. Ella tiene un, venieron con un profundo dolor de tristeza en su corazón hace muchos días. Y es precioso lo que la niña me cuenta cuando usted duraba lo que le sucedió en el corazón. Fue liberado, algo le salía. Cuéntanos ahí, por favor. Yo estaba resentida con mi papá. Porque él estaba grosero conmigo y con mi mamá. Y estaba resentido. Mi corazón me dolía mucho. Y cuando usted oró, ya estuve tranquila. Y yo no estoy lista. Aleluya, bien. La sanidad. Y estás con un corazón tranquilo. Aleluya. Amén. Sí, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo estaba pasando por una situación de, estaba luchando con mi subconsciente. Últimamente, era como que mi subconsciente estaba retornando recuerdos anteriores que ya estaban sanados por lo que estaba aquí en iglesia. Y hoy, cuando hablamos de eso fue... Y cuando justamente, hoy en la mañana estaba orando y decía a Dios, dame una palabra y dime cómo poderme curar. Y venimos acá a la iglesia. Entonces, justamente nos dio la palabra 514, Santiago 514. Y lo hiciste, hija. Y justamente para acá mi hija me decía, mami, vamos las dos, vamos las dos, vamos adelante las dos. Entonces, venimos para acá a las dos, pero usted solamente le pasó el aceite a mi hija, a mí no, porque pasé todo el tiempo cogiéndole a ella. Amén. Entonces, pero estaba tranquila. Cuando usted pasó a nuestro alrededor, sentí lo que necesitaba sacar en mi mente. Muchas gracias. Gracias. Aleluya. Sabe, iglesia. Los hospitales psiquiátricos están llenos de gente que no han podido o perdonar, o perdonarse. Porque solo en el nombre de Jesús puedes ser libre. El nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús es el único que tiene poder en el ámbito espiritual. Para limpiar tu mente. Para limpiar tu consciente, inconsciente y hasta subconsciente. Mire todo lo que vimos aquí. Tal vez usted no lo puede ver con los ojos, pero esto fue una limpieza del corazón y de la mente. Una sanidad. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Qué tremendo. Ven, hija. Apóstol, ella y Jessy tenía una contractura de dos semanas en su lado derecho. No podía mover el brazo, no podía mover el cuello y le dolía hasta el busto. Y hoy recibió sanidad. Jessy, ¿qué tenías, hija? Me dolía toda la parte derecha. No podía mover mi cuello. El brazo estaba mal. Y cuando usted oró y dijo, prueba, prueba que ya estás bien. Regreso y ahorita puedo mover mi brazo y ya está todo bien. Aleluya, hija, te bendigo. Gracias, gracias. A ver, la última. ¿Seguimos? ¿O paramos? ¿Qué mejor que un buen testimonio Aquí una mala palabra o mala revelación? Pero hoy va a haber buen testimonio y buena palabra. Usted se va a ir satisfecho de aquí. ¿Qué pasó aquí? Amén, apóstol. Ella es Dani. Dani estaba con un dolor fuerte de espalda que no le permitía estar erguida, pararse bien. Y cuando usted oró, pues del Espíritu Santo de Dios, como fuego yo la abracé y pude sentir la presencia y el fuego de Dios sobre ella. Está sana. ¿Cómo estabas, hija? ¿Qué tenías? Cuando descansaba no podía descansar bien, me dolía mucho la espalda. ¿Te dolía? ¿Y hoy qué pasó? Ya no me duele, me siento tranquila. Ya no siento el peso. ¿Oramos por ti? ¿Fue en la oración o en el aceite? En la oración. Y en el aceite. ¿Y ahora ya no te duele? A ver, mueve, mueve el cuerpo. Amén. Le voy a preguntar algo ahora. Qué bueno que tienes una iglesia, ¿no? O sea, mejor que tener un buen doctor. Yo tengo mi doctor, dicen la mayoría. Yo tengo el doctor de toda la familia desde mi abuelita. Pero qué tal si tú puedes decir eso. Yo tengo una buena iglesia desde mi abuelita. Un aplauso, te bendigo, hija de esta casa. Amén. A ver, seguimos. ¿Qué pasó con una niña? Qué tremendo. Bien, miren, no hay distinción. Edades, colores, razas. Apóstol, ella es María Emilia. Ella vino con un dolor fuerte en su pecho y con su garganta que le dolía. Cuando usted doró y le puso manos, ella sintió que se le fue su dolor y que ahora en este momento dice que ya no le duele nada. ¿Qué tenías, hija? ¿Cómo se fue eso? Cuando usted doró por mí, yo sentí que me, no sé, sentí un fuego tremendo en mi mano. Y sentí que todo mi pecho estaba sano. Adelante. Eso se llama fe de niño, dijo. Te bendigo, hijita. Qué tremendo. A ver, unos diez más. Unos cuarenta más. Mira, aquí va a pasar esto que todos fueron sanados. A ver, vamos. Apóstol, aquí tenemos a Guadalupe. Ella tenía gastritis crónica, le dolía mucho la barriga. El día de hoy tenía un poco hinchada. Dice que la presencia de Dios cayó sobre ella y que incluso sanó su corazón. ¿Qué tenías, hija? ¿Y qué pasó? Bueno, sufro de epilepsia a consecuencia de la COVID-19. Fui asintomática. No me detectaron y pues la primera crisis tuve el 27 de julio del año anterior. Esta situación neurológica está deteriorando mi parte cognitiva. Y hoy presento, según el diagnóstico del neurólogo, una parte, un trastorno cognitivo leve. Y mi trabajo requiere de mucho desarrollo de memoria. Pero hoy no tengo palabras. Sentí a mi Dios sanando mi corazón porque sé que estaba muy resentido. Sé que Él me ha perdonado también mis cosas incoherentes de mi vida. Y sé que Él es la segunda vez que yo vengo. Y he sentido cosas maravillosas y Dios se ha hecho presente en mi vida. Me ha ayudado mucho en mi trabajo. Estoy teniendo ya buenas relaciones con mis compañeros. Mis trabajos. Trabajo en el Ministerio de Educación y requiere de mucho conocimiento y retención de ciencia en la parte educativa. Y como le decía, yo estoy muy agradecida. No sé si puede agradecer a mi niña Tania. Yo le agradezco que Dios me la bendiga. Porque gracias a ella yo estoy aquí conociendo a mi Señor. Ahora hija, Dios sanó tu corazón. ¿Por qué? ¿Sientes paz? ¿Qué sientes? Me siento paz. Una tranquilidad. Me siento, vine bien pesada. Y hoy me siento... Ahora mira, acepta esto. Si Dios sanó tu corazón, sanó tu cuerpo. ¿Lo recibes? Te vas a sanar también. Todos esos diagnósticos cesaron hoy. Amén. Amén. Y el domingo siguiente aún vas a venir a darte estimo y otra vez. Dios te ama, hija. Amén. Y amén. Oh, aleluya. Bueno, hoy dale uno más. Igual este es el último servicio y nos vamos a las seis de la tarde. ¿Cuánto dice? Amén. Apóstol, estamos con Andrés. Andrés en esta semana tuvo una caída. Y se golpeó el talón izquierdo. Entonces, se había hecho fregar, se había hecho sobar durante la semana, pero no le pasaba el dolor. Vino a la iglesia y cuando entraba a la iglesia también como que hizo un movimiento, como que pisó fuerte. Y mientras estaba en la alabanza le dolía mucho el talón. Oraron por él, pasó adelante y cuando oraron por él sintió como un hormigueo en su rodilla y el dolor se fue por completo. Sentiste un hormigueo. Sí. ¿Sin esas definiciones? Sentí un calor, sentí un frío, sentí un hormigueo. ¿Y qué pasó en el hormigueo? Bueno, no recuerdo el nombre del pastor en realidad que se acercó. Ahora. Ahora conmigo creo que he recibido un dos por uno el día de hoy porque como le conversaba tengo un problema. Pero no podías pisar bien. No, no podías pisar bien. Ahora puedes pisar bien. A ver, salta, salta, salta. A ver, salta, 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 salta. Ven también ahí hijo, si quieres pasar ahí. Nadie se quedó sin ser sano. Yo creo que es una de las primeras veces que veo que todo se sanaba. ¿Ah? Pero ¿sabe qué? La gloria de Dios. A ver cómo era la canción. Ahí vamos Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Dale la gloria a Él Dale la gloria a Él Levanta tus manos La gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Siente su presencia Él está aquí Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Siente su dulce presencia Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Aleluya Hoy hemos visto milagros en la iglesia Pero que de los que están allá afuera O así La fe inicia en la iglesia Porque como le puede ocurrir a usted Llevar el poder de Dios afuera Si no lo ha visto aquí adentro Moverse en fe Se aprende Y como le puedo decir yo Vaya y salve Si usted no me ha visto salvando Cuantos vieron Salvando aquí a mi esposa Estuvo orando por salvación Como le puedo decir a usted Vaya y sane Si usted no me ha visto La vista de Dios a través mío Sanando Ah cuantos vieron eso La sanidad es una ordenanza En la iglesia Para que el pueblo vea O sea La sanidad es una orden en la iglesia Para que el pueblo vea No solo para que nos sanemos Sino para que usted vea Y se active Y esa señal de sanar enfermos Vaya a través de usted Aleluya Entonces escúcheme bien Dice Y les dijo Esto es para todos Iglesia Es poderoso obedecer esta ordenanza Y depender En el poder de Dios Uno toma el riesgo De que Dios sale Porque yo no sano ¿Qué pasa si no se sana? ¿A quién le tiran Los tomates? Pero ¿Qué pasa si todo se sana? No tenga miedo No tenga temor Dios sana El poder es de Dios Y mire lo que dice Jesús Dice Si usted entiende esto Usted va a entender Que tremendo estar en una iglesia Dice Ir por todo el mundo Esa es la La comisión Ir por todo el mundo Y predicada El evangelio A toda criatura Es decir Anda Y dile a todos Acerca de tu fe Cuéntale tu fe Compártela en que crees Dile Dios es real Dios sana Jesús te ama Solo tienes que repetir esto Y dice que cuando usted Está haciendo esto Compartiendo tu fe Dice Dice Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre En mi nombre Echarán fuera demonios Impondrán manos Como yo puse Impondrán las manos Sobre los enfermos Y sanarán Cuánto lo van a hacer ¿Sabe por qué la vida De algunos de ustedes Es una vida cristiana Aburrida O tal vez Triste O de solo el domingo Porque usted no le dice A nadie Acerca de su fe Comparte Te sientes en el bus Una persona te dice Este mundo tan difícil O este Usted ya tiene oportunidad De compartir Pero yo creo en Dios Hay un Dios Y ese Dios Me sanó el corazón Tú compartes tu fe Hasta ahí llegan algunos Les gusta hablar de Dios Pero vaya un pasito más Usted crea Que en ese momento Que usted está compartiendo Su fe Se activó la unción Que sana Y que cuando usted Ponga manos Esa persona Va a sanar O el corazón Mira aquí fue mucho corazón O el cuerpo físico Sobre tu vida Hay una unción Para sanar A la humanidad Cuando vas Se activa Cuando vas Se activa Y sana Y sana el corazón Y sana el cuerpo Si tan solo Desde hoy en adelante Decides compartir Tu fe De lo que Dios Ha hecho hoy Cuando tú compartes Tu fe El poder de Dios Viene Tú pones la mano Y el enfermo Se sana Es una ordenanza Es una ordenanza Que haya milagros Aquí En esta casa Porque es la ordenanza Para activarte Que esta señal Que tuviste aquí Te sigan allá afuera Mientras predicas Tu propia fe Tu propio testimonio Amén Démosle un aplauso A Dios Escúchame bien hijos Iglesia A Pavarotti Le aplaudieron Fue el mejor show De su vida La gente Aplaudió El show De Pavarotti Después que acabó De cantar Media hora Tú no deberías Aplaudirle Cinco minutos Al que Te sanó En este lugar Vamos, vamos, vamos Honrale con tus aplausos Usa tus manos Para aplaudir a Dios Más que cualquier persona Estás aplaudiendo No estás aplaudiendo A mí Ni nada Al altísimo Que todo lo puede Que todo lo sana Apláudele hijo Apláudele 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 Recibe 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 Apláudele Apláudele Y cántale Recibe 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 Toda la gloria Recibe Recibe Toda la honra Precioso Hijo De Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Recibe Precioso Hijo 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 De Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Recibe Precioso Hijo Hijo De Dios Dios quiere ungir tus manos Por eso me dijo que me aplaudan 5 minutos Esas manos que le aplaudieron ahora levántale a él Dios quiere ungir tus manos Él quiere ungir tus manos Padre te doy gracias Porque la honra El poder Y el reino es tuyo Eso mereces toda la gloria Señor Recibimos la unción de sanidad Para sanar el corazón y sanar el cuerpo Sobre nuestras manos Así como lo hemos visto en nuestra iglesia Estas señales nos seguirán Ahora que salimos Sobre los enfermos Impondrás manos Y sanarán Siente ahora tus manos Oh aleluya Dios me dice Van a sentir que puse mi unción Pon tus manos hacia adelante así Y hacia arriba como vas a recibir algo Cierra tus ojos Cierra tus ojos Y vas a comenzar a sentir Aún en tus manos Que Dios pone un unción Vas a comenzar a sentir un calor Un amortiguamiento Como que un peso de gloria está en tus manos Yo sé que lo estás sintiendo Yo sé, yo sé Lo veo en tu cara Estás sintiendo Hay una gloria mayor Hay una gloria mayor Muchos de ustedes sanaron antes Hoy va a ser mucho más Recibe esa unción Sobre tus manos Ahí está Ahí está Es como que sostienes algo físico Recibe ahora Si lo percibes está hecho Recibe tus manos Ahí está Es como un manto Es como un manto Es como algo que puso en tus manos Es como un paño que está siendo puesto en tus manos Aleluya Y ahora sí cántale Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Lútima vez dile con todo tu corazón Recibe toda la gloria